¿Cómo les pueden avisar? Está el huracán, llega el ataro del huracán. Normalmente funcionan los teléfonos, los celulares, pero llegó el momento en que también los celulares dejan de funcionar, no hay señal. En ese momento todo el mundo queda en sus bases, hasta que se reanuden los servicios. Sí, bueno, nosotros usamos comunicación por vía radio. Ah, la radio, eso es más eficaz. Y los radios... En esas emergencias. En los radios tienen unas baterías que se van autocargando y tenemos planta de emergencia, entonces, hay partes neurálgicas para nosotros, ¿no? La central de radiocomunicación es una parte neurálgica porque ahí se maneja, pues, obviamente toda la información, así como la clínica, y tenemos una sala de crisis en donde se está concentrando la información y, obviamente, esas partes están con energía y de esa forma nos hacemos de la información. Ahora que pasó el Wilma, por ejemplo, no sé si se recuerdan, no se perdió la parte telefónica y donde se perdía la parte telefónica había internet, entonces, a través del internet se puede tener comunicaciones. Gracias.